Rumores aseguran que Apple reducirá la batería de los iPhone 12 y además el evento de septiembre se hará en la fecha prevista pero los soldados llegarían tarde. Esta semana también tengo noticias de los AirPods 3 que te van a interesar. Yo soy César Salsa y aquí comienza una nueva edición de Chismes de la Manzana. Esta semana vamos directo al grano porque si los rumores de que el iPhone no traerá ni cargador ni audífonos ya nos tenían consternados ahora parece haber pruebas de que la batería de los cuatro celulares que llegarían este año será inferior a la de los iPhone 11. ¿Puedes imaginarte esto? Pues bien, el sitio MySmartPrice logró tener acceso al registro de las baterías y lo cierto es que las noticias no parecen muy buenas de momento. Como puedes ver en este gráfico todos los modelos tendrían una batería inferior a la del iPhone 11 Pro Max de este año. Y yo me pregunto ¿será que Apple incluirá grandes medidas de ahorro de energía en estos teléfonos y en iOS 14 para esos nuevos celulares? Aunque las baterías son únicamente 10% inferiores, la preocupación general viene porque estos teléfonos tienen 5G y esos modems consumen más baterías que los 4G, motivo por el que empresas como Samsung por ejemplo aumentaron la batería alrededor de 15% en los Galaxy S20 en comparación con los Galaxy S10. ¿Tiene sentido? Entonces 5G, dos modelos con pantalla enorme y nuevos paneles, incluso algunos de los celulares podrían tener pantalla con tasa de actualización de 120Hz. Bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero Apple nos tiene un secreto genial guardado o los nuevos iPhone nos volverán a mantener enchufados todo el tiempo. Yo espero que sea lo primero. ¿Tú qué opinas? ¿Es este un error de Apple o crees que la empresa desarrolló una tecnología para reducir el consumo de batería? Déjame tus comentarios. Y sigamos la onda de novedades y cosas raras que Apple quiere traer con los iPhone 12. Ya dijimos que no habrá cargador ni audífono, aunque sí habrá cable. Cable sí que va a traer la cajita. Ahora un nuevo rumor dice que Apple incluirá en la caja un nuevo cable tejido que yo opino podría ser más resistente y que será Lightning en una esquina y USB tipo C en la otra. Es decir, igual que el del iPhone 11 Pro y diferente al del iPhone 11. Esto dejaría por fuera la especulación sobre la posibilidad de que Apple jubilará el puerto Lightning este año. Un rumor que por cierto se repite todos los años y que jamás se hace realidad, ya incluso deberíamos olvidarlo por completo. Por cierto, quiero contarte rápidamente que los rumores dicen que el iPhone 12 tendrá solo 4 GB de RAM y que los celulares de la línea Pro, los más grandes, tendrían 6 GB de RAM. Aunque es una mejora con respecto al iPhone 11 Pro, desde luego que solo tenía 4 GB. Estoy pensando que el Galaxy S20 Ultra tiene 12 GB de RAM. Ahí te dejo eso. Claro, Apple tiene una arquitectura diferente y la empresa ya ha probado que su fórmula funciona. Así que esperemos que sus celulares sean tan rápidos como siempre. Y si te preguntas después de todo cuándo se hará realidad el iPhone 12, los rumores siguen indicando que el evento sí se va a realizar en septiembre como siempre. Aunque los celulares no estarán disponibles hasta octubre. Desde luego, la verdad es que podría ser un disparate pensar que el coronavirus no ha afectado a la producción de Apple en China y otros países. Y lo cierto es que Apple ya hizo esto con el iPhone XR. Si te acuerdas, Apple anunció en el evento este celular, pero luego llegó el siguiente mes. Una pena para nosotros tener que esperar tanto para probarlo, pero lo cierto es que esto podría ser la opción más acertada hasta el momento con todos los rumores que hemos conocido. Y por último quiero contarte que Min Chi Kuo, el analista con alto índice de credibilidad, asegura que los AirPods 3 se parecerán a los AirPods Pro por fuera. Llegarán a principios de 2021 y cuando salgan a la venta harán que los AirPods de primera y segunda generación desaparezcan por completo. Ahora nos queda saber si tendrán cierta reducción de ruido o si serán similares a los siempre queridos, pero ya viejitos, AirPods originales. Nos va a tocar esperar un poquito más. Recuerda dejarnos tus comentarios y suscribirte a nuestro boletín informativo. Te lo dejo abajo en la descripción. Yo soy César Salsa y hasta aquí esta edición de Chismes de la Manzana.